¿Pensar? Y si hacemos un muñeco, ven vamos a jugar Ya no te puedo ver jamás, mi mamá está, parece que no estás Solíamos ser amigas, y ya no más, no entiendo lo que pasó Y si hacemos un muñeco, ven vamos a jugar Ya no te puedo ver jamás, mi mamá está, parece que no estás No entiendo lo que pasó